Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a ver qué es LoRa, cómo funciona y cómo se utiliza. Bueno, primero empezamos definiendo qué es Stable Diffusion. Y bueno, Stable Diffusion es un modelo grande que hizo una investigación justamente en la empresa de Stability y en ella buscaban generar a partir de texto imágenes y de imágenes a imágenes también modificar. Ellos hicieron un modelo grande que se basa en lo que son redes neuronales, que es como una especie de cerebro artificial que tiene la capacidad de poder aprender cosas. No necesariamente las comprende, simplemente las aprende. Y bueno, este modelo grande cuando lo modificamos, si bien se puede hacer mediante técnicas de DreamBud, consume muchos recursos y es bastante largo el entrenamiento. Entonces para optimizar justamente esto se creó una técnica llamada LoRa. Esta técnica llamada LoRa lo que hace es, en vez de entrenar este gran modelo, este gran modelo artificial, entrena un modelo pequeño, reducido, de inteligencia artificial, el cual se va a conectar con este modelo grande que hizo Stable Diffusion para generar lo que queramos. Que puede ser un personaje, un estilo artístico, una persona, entre cualquier otra cosa que se pueda dibujar. Y bueno, para utilizarlo es bastante sencillo, ya que se ha dado bastante soporte en automatic y algunas plataformas similares, para hacer uso de ellos. Y para utilizarlas es tan sencillo como entrar a la página Civitai, Hugging Face o algunos grupos de Discord. Buscar a LoRa que quieres, lo descargas, lo colocas en tu carpeta y lo utilizas. En este caso voy a hacer unos LoRa los más resaltantes, o los más descargados. En este caso van a ser estos tres, son los primeros que me aparecieron. Voy a hacer la descarga de estos y los voy a probar. Bien, como encuentro estos LoRa se encuentran de manera sencilla. Una vez colocados en la carpeta predeterminada, vamos al icono que está acá en la imagen, abrimos y acá tenemos cuatro opciones. En este caso voy a escoger LoRa. Y aquí me da la opción de, si es que lo tengo guardado por carpetas, me da la opción de seleccionarla. En caso no las tengo, simplemente selecciono alguna y me va a aparecer ahí el comando donde se genere LoRa. Y si yo le hago tres clics al mismo, va a desaparecer. En este caso vamos a primero probar con personaje yaeomico. Es usual colocarlo en 0.8 por el tema de, si se usa al 100%, puede que esté un poco sobrecargado la imagen. Eso va a depender del entrenamiento, pero es una práctica que se tiene costumbre en utilizarlo. Si no saben con certeza, pueden revisar justamente cuánto es el peso recomendado. Por ejemplo, acá dice que el recomendado es de 0.45 a 0.75. Bueno, en este caso primero voy a probar cómo me sale con 0.8. Y para generar un prompt voy a seleccionar justamente el que está acá y lo voy a copiar simple. Y por último voy a agregar la palabra clave que es con la que fue entrenado. Ya que cuando le damos esta palabra, lo que nos debería dar es un resultado del personaje que estamos viendo. Voy a hacer una pequeña prueba, así que voy a generar cuatro imágenes de 10 pasos. A ver qué es lo que nos da como resultado. Bien, estos son los resultados. Creo que para los prompt que estamos utilizando, lo veo acorde para el experimento. Así que voy a ir agregando más loras. Ya que como les dije, son pequeños modelos neuronales que se van conectando. Y podemos ir agregando obviamente más. Así que voy a agregar el siguiente que es un estilo chino, más o menos. Y en este caso sí me da las palabras clave. Que son estas cinco aproximadamente. Bien, ahora esta vez voy a darle a generar, pero con la misma semilla. Por si no saben qué es la semilla, hay un video que donde he explicado cómo funciona y para qué sirve. Pero me sirve generar la misma imagen. Así que voy a generar estas cuatro mismas imágenes, pero con la opción de que vamos a agregar el estilo chino tradicional artístico. Bien, estos son los resultados. Como pueden ver ahora tiene una imagen un poco más tradicional y es bastante curioso el resultado. Y ahora nos falta agregar el tema de, por decirlo así, a la moda o fashion. Que vamos a ir modificando. En este caso voy a agregar los cuatro textos que hay acá, más el LoRa que está seleccionando. Y bien, como pueden ver los resultados son mucho mejores. Lo ha hecho un poco más atractiva y ha dado esos toques más femeninos o característicos. Y ya dependiendo de gustos ya se puede ir mejorando o cambiando los textos que están acá. Ahora si queremos ver cómo funciona LoRa, podemos irnos al DXYZ. Y me voy a ir al perón inicial. Para ello simplemente voy a arrastrar la imagen inicial que tenía. Y la voy a dar a send to text to image. Para que tenga el mismo prompt que tenía al inicio. Luego le voy a dar a XYZ. Voy a seleccionar el prompt S barra R. Y en este caso voy a seleccionar el LoRa del MicoTest. Y bueno, para este caso voy a jugar con los números. Bien, voy a empezar con el 0.1 y al final voy a estar agregando hasta el 1. Bien, ¿qué significa esto? Significa el peso o digamos así el porcentaje que va a tomar de fuerza para generar la imagen. Eso quiere decir que en el 0.1 nos va a dar un breve bosquejo tal vez del personaje ya en Mico. Mientras que en el 1 nos va a generar algo extremadamente parecido. E incluso a veces muy forzado. Ya que no tiene esa flexibilidad que tal vez nos gustaría tener. Y voy a hacer igual las mismas 4 imágenes de ejemplo y le voy a dar a generar. Y vuelvo cuando ya haya generado. Bueno, ya acabo el LoRa así que vamos a ver cómo nos generó las imágenes. Como les mencioné al inicio, en 0.1 va a haber un pequeño reflejo del personaje. Pero no necesariamente va a ser el que buscamos. En este caso varía en cabello, puede variar en el traje o en los artefactos que lleva. Y así. Pero mientras más nos acercamos, más se va apareciendo justo al personaje que reconocemos. Y también pueden ver que las poses varían un poco entre ellas. Y donde al final nos genera, si le damos a 1 nos genera algo que está un poco saturado de imagen o de color. Que es algo un poco usual en los LoRa. Y es por eso que normalmente se utiliza algo de entre 0.8 a 0.6. Que es donde se encuentra más o menos la flexibilidad en generar estos personajes con LoRa o ya sea los estilos. Cuando le damos a más nos genera esta saturación. Y cuando le damos a menos, puede ser de que no nos genere el personaje que queramos. Ahora, ¿qué más se puede hacer con los LoRa? Bueno, hay una interfaz aparte de Automatic que se llama Koya Wii. El cual nos da un entorno para justamente entrenar o hacer algunas cosas con los LoRa que quisieran. Lo voy a abrir en este caso y les muestro cómo se ve la interfaz y qué funcionalidades se pueden aprovechar para usar los LoRa. Bueno, yo estoy en la interfaz de Koya y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Vamos a ir a Dreamboot LoRa y aquí hay una serie de pasos donde se puede hacer un entrenamiento de los LoRa que ven publicados en Civitai. Pero no va a ser el caso de este tutorial ya que es la primera parte. Pero si en caso quieren saber, déjenlo en la caja de comentarios para darle mayor detalle de las funcionalidades. En este caso quiere ir a la parte de herramientas. Y aquí nos permite justamente lo que es combinar LoRa, cambiarles de tamaño. El segundo es para justamente bajarle los pesos. Mientras más alto le demos este número, más va a pesar el archivo. Y mientras más lo bajemos, nos va a dar un archivo más pequeño. Es bastante sencillo utilizarlo. Básicamente funciona con las opciones por defecto. Y nos permite generar archivos LoRa de menos de 10 MB. Lo cual son bastante útiles para ahorrar espacio ya que si acumulamos LoRa terminamos con una carpeta que pesa mucho. Y cuando digo mucho es realmente GB. Bien estarán viendo en pantalla los resultados de una disminución del peso de los LoRa para que lo tengan en cuenta. Más o menos cuánto se puede reducir el peso. Tenía un archivo inicial de 60.000 y bajó a 2.000 KB. Es algo mucho más manejable. Les estarán viendo en pantalla la opción donde está la versión de bajo peso y la versión original. Una comparativa con los resultados de las imágenes como en la misma semilla. Pero ahora quiero probar justamente el de combinar todos los LoRa. Pero esto puede dar error. ¿Y esto por qué se debe? Porque como dije hay distintos mini modelos que podemos hacer en tamaño. Y si tratamos de combinarlos estos tal vez no sean compatibles. Y para ello hay esta opción que es justamente el Merge LoRa CBD. El cual nos permite combinar independientemente del peso que tiene el modelo. Así que eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a combinar el Fashion con el Jaimiku. Le voy a dar un peso de 50% y este en este caso quiero que no sea un modelo tan grande. Lo voy a bajar a 64. Hay la posibilidad de que se pierdan datos pero es para más o menos para que se den cuenta cómo funciona. Y lo voy a guardar como un nombre de temporal. Porque me falta combinar con el otro. Así que vuelvo cuando ya esté combinado. Bien ya lo combiné. Y si en caso ven que sube mucho el peso. Bueno es un poco normal. Estamos combinando LoRa. Y bueno tienen una cantidad de información que almacenar. Y cierto límite. Pero si quieren un poquito ver el tema de los pesos. Pueden ir bajando estas opciones. Que es lo que va con relación de los archivos. Y la información que guardo. Ahora voy a abrir este Budifusion para probar los nuevos LoRa. Para hacer la prueba correctamente voy a utilizar la última imagen que hicimos. Donde combinábamos las tres LoRa. Voy a ir a copiar y voy a reemplazar todos estos LoRa acá. Por la versión combinada de igual 0.8. Ya por un tema de que nos da el mejor resultado. Igual voy a generar cuatro imágenes. Y vuelvo una vez ya estén generadas. Bien como pueden ver las imágenes generadas no son exactamente del estilo artístico chino. Pero han quedado bien. Tal vez por ahí perdí algo de información de ellos. Y es cuestión de ir jugando con ellos. Poder tener estos LoRa con un estilo predeterminado. Otra cosa común con los estilos es que mucho juega el modelo. Hay algunos modelos que funcionan mejor con unos estilos y otros que no. Espero que hayan encontrado útil la explicación de LoRa. Y si te gustó el video asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal. Para que no te pierdas de futuros videos sobre Stealth Diffusion e Inteligencia Artificial. Gracias por el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau chau.